Estás escuchando Castillón Confidencial. Esto implica, más allá de cuestiones políticas, un análisis psicológico. Y lo hace hoy para este programa el mejor psicólogo de este país, Javier Urra. Hola, Albert. El caso de Ana García Obregón nos ha puesto a los españoles ante un espejo. Y como siempre, unos están a favor, otros en contra. Pero a veces se olvida lo esencial, el mejor interés de los niños. Quiero creer que estamos ante un duelo patológico. Nadie que no haya padecido la pérdida de un hijo sabe el dolor inenarrable. Y más, si se me permite, si se es madre. Y ella dice que su hijo le solicitó tener descendencia para el futuro. Pero eso es pedir algo que es ilegal y, por lo tanto, no se debe de hacer. Pero no entraré yo en los vericuetos jurídicos del pago económico, que es siempre un error de la maternidad subrogada, o del exceso con pago, o del trasplante de un órgano pagando dinero. Pero entraré en el aspecto psicológico, y lo haré como psicólogo forense. Esta venga a decir, a mí me ha venido muy bien, vuelvo a ser una mujer ilusionada, hubo un momento que la vida no tenía sentido. Cuidado, cuidado. Una niña no puede venir al mundo para sustituir a una persona que ha muerto. Una niña no puede venir al mundo para hacer feliz a una abuela. Este es equivocado todo. Quizás un duelo patológico, un duelo muy transmitido por los medios de la comunicación. Y una mujer, con unas características un punto fantasiosas, de pérdida de lo que es el análisis de la realidad. No juzgo su dolor, no juzgo su ilusión, su cariño, su ternura, pero la moral, la ética, es lo que ha permitido a la especie humana llegar hasta aquí. Y no vulnerar la ley y retorcerla. Y sobre todo me ha llamado la atención que salga en exclusivas, en el OLA. Es decir, que a lo mejor ha pagado por un lado y ha percibido dinero por otro. Ana García Obregón vino a mí cuando yo era el primer defensor del menor. Pero como lo hizo Eugenia Martínez de Lujo, Isabel Gemio, o Terellu, o Marta Robles. Y con todas las quejas que me hicieron estas personas, Cayetano también, pues planteé al fiscal general y luego al Congreso la modificación legislativa. Año 96. 1.1996. Ley de protección jurídica del menor. Ahora me ha sorprendido la poca coherencia exponiendo en la portada de un OLA a una niña. En fin, tiene un duelo patológico, pues si es así va a sufrir mucho, porque va a tener que oír muchas críticas. Y al fin, adorará a esta niña, pero nunca podrá sustituir a su hijo. ¡Gracias!